Barranquilla ofrece las mejores condiciones para la instalación y el crecimiento de las empresas del sector de BPO. Les explico por qué. Tenemos muy buena conectividad a Internet, tenemos salarios competitivos, además estamos muy cerca de Estados Unidos, lo que permite que desde nuestro territorio se atienda a este país sin diferencias horarias marcadas. Además, y lo más importante, tenemos un talento humano de calidad y bilingüe. Por eso, desde la Alcaldía de Barranquilla somos activos buscando esas oportunidades. Desde que las empresas están evaluando sitios para instalarse, nosotros les ofrecemos y les mostramos las ventajas que ofrece Barranquilla para que su sector crezca y se consolide. Además, hemos desarrollado la estrategia Inglés para el Trabajo, en la cual capacitamos talento humano para que rápidamente entre a trabajar al sector en cuentas bilingües, es decir, utilizando el inglés para comunicarse y atender personas desde Barranquilla. Creemos que estas estrategias brindan oportunidades importantes a nuestra población y que el desarrollo de este sector y su consolidación en nuestra ciudad implicará desarrollo y buenas condiciones para nuestros ciudadanos.